El otro día me preguntaban, ¿y la doctora cuando no está en la tele, cuando no está con los nietos, cuando no está tejiendo, qué hace la doctora? Pienso, luego existo. ¿Pienso y luego existo? Pienso, bueno, también divago, divago. Y me armé como dos cuentos esta última semana para escribir. Ya. Porque pienso, algún día lo voy a sacar, los cuentos verdaderos se llaman. ¿Cuentos verdaderos? Porque son historias. Claro. ¿Y las memorias que en algún minuto...? Me da cosas, fíjate. Mi nuera me dice que la haga porque los niños... Bueno, y sobre todo Fernando, mi hijo mayor, me dice, mamá, ojalá que te resulte lo de la constituyente, que honrado nos sentiríamos de que el nombre tuyo esté ahí, de haber participado en la génesis de la nueva constitución. Pues yo tengo, en el buen sentido, tengo tanto carrete. Conocí a Allende cuando tenía 15 años, a Pablo Neruda. Me han pasado tantas cosas, he conocido gente tan interesante. He tenido tanta suerte. Yo he conocido personas mágicas que... ¿Suerte? Sí. ¿Tú se lo atribuyes a la suerte? O sea, suerte le llamo a los buenos momentos y a los malos momentos que tenga, también he sacado conclusiones. ¿Se fijan? ¿Sería una buena forma, como un corolario a tu existencia, el hecho de participar de la constituyente? Sí, sí, sí. Me gustaría, bueno, creo que lo hemos hablado los dos, dejarle a la alma, a mis nietos, a los nietos de todas las abuelitas de la Cufladía, un país mejor, con más diálogo, con menos egoísmo, con menos narcisismo, con más armonía, que superemos el trauma de la dictadura, entre comillas. Que no usemos de chiva una cuestión que ya pasó, que no haya tanto sesgo, que pensemos más en los seres humanos. Yo ahí, un llamado al ministro Briones, que me han dado decepcionándonos, que yo le hacía propaganda, he estudiado en Francia, humanista, y lo encuentro más cabeza a cajón que los Chicago Boys. ¿Cómo andan con esta cuestión de cobrarte el impuesto? ¡Qué descaro, hombre, por Dios! Dicen que la lógica redistributiva de que los que más ganamos tenemos que pagar impuestos. Pero no los que ganan 700 lujos, por favor. Es la maldita clase media que inventaron ustedes para enchufarle las tarjetas de crédito a los ingenuos pseudo clase media. Es que esa definición de clase media, todos somos clase media. Pero están enloquecidos por la propaganda, hombre. El presidente dijo en su minuto que era clase media, ¿te acuerdas? Y que lo palanqueaban, que decía que él era clase media porque tenía la media mansión, la media fortuna. Encuesta Pulso Ciudadanos. De esta semana muestra que la diputada Pamela Giles, del Partido Humanista, lidera las preferencias presidenciales por una mínima diferencia sobre el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, o el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. 12,7% es lo que tiene Pamela Giles, le sigue detrás Lavín, Giles Lavín, con 12,3. Y un poquito más atrás, Jadue, 9,9. Más atrás, Evelyn Matei, 5,7. Heraldo Muñoz, 4,4. José Antonio Kass, 2,7. Michelle Bachelet, 2,7. Beatriz Sánchez, 2,5. Franco Parisi, interesante el fenómeno de Parisi, sin hacer mayores declaraciones, sin estar presente en el debate, sigue apareciendo en la encuesta. 1,5 dirán algunos es bajo, pero está. Tomás Hirsch, 1,5. Leonardo Farcas, 1,5. La aprobación del presidente Piñera cae en un 13%. Deberíamos hacer un gráfico, pero bien armadito de cómo son, por seguir, porque hay que hacerlo con un programa que permita hacer los gráficos bien. Pero si lo explicaste clarito. ¿Qué te parece la irrupción del fenómeno? Más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que piensa. No, no, si no me hagas ninguna advertencia, estoy preparando para no ser... ¿Hay un fenómeno de comunicación política en lo de ella? Yo creo que, no, yo creo que el fenómeno es temporal y absolutamente reversible. Es una golondrina. Que no hace verano. Anuncia, pero no hace verano. Llama la cuestión. Entre comillas, una extraña, una extraña gratitud al pueblo chileno, que si hay un pueblo ingrato, que nunca dice gracias, es el nuestro. Por lo tanto, un buen fenómeno sociológico que los malagradecidos chilenos le agradecen a Pamela haberse apropiado del proyecto de otra, creo, del carincito no Bianchi, ¿no era? Y lo copió y saltó y bailó y le puso su impronta y entonces todo el mundo lo asocia con la abuelita buena persona que consiguió la platita. Y entonces la gratitud se marca en 12, no sé cuánto. A mí eso me interesa como del fenómeno, porque salen todos a decir que el proyecto no es de ella, que es de Bianchi. Es pura envidia. Bueno. Ok. Pero ella lo ha gestionado, le ha puesto ruido. Salen a criticar y a cuestionar que su discurso, su forma de plantear sus propuestas sea tan personalista, con un hashtag que dice abuela ayúdame, abuela responde. Siempre habla desde sí y para sí. Genera una cofradía, como la tuya, con sus nietitos. Genera una suerte de mitología en torno a ella, que podrías, o algunos la critican, que es muy personalista, egótica, sin embargo la gente la valora y está ahí, un 12,7%. Yo creo que es gratitud. Gratitud es un fenómeno temporal y absolutamente reversible, por la gracia de Dios. Días atrás, Pamela Giles y otros personeros del Frente Amplio se abstuvieron de votar en el voto de censura que había contra la presidencia de la Cámara de Diputados, que está en mano de la derecha. Y no lograron bajar a los que están ahí en la testera, Diego Paulsen comandando esa mesa. Son unos fantasmas que no los conoce nadie. Y ha habido una serie de críticas y la trataron de sacar al pizarrón diciendo, Pamela Giles se está alineando con la derecha para evitar censurar a la mesa directiva. Incluso sí, con eso que podría ser considerado para algunos como una tradición máxima, o sea, aliarse a la derecha, parece que no hiciera mella en su popularidad. ¿Qué mella va a hacer si el domingo pasado fueron 400.000 compatriotas a hacer la parada en las primarias? ¿Quién anda pensando en la derecha y la izquierda? La gente está pensando en el estómago, en el bolsillo, en el pago de las deudas. ¿Qué le pasa a los políticos que son tan ciegos? Mire que se van a preocupar de que la otra se alinea con la derecha. Es interesante. ¿Quiénes son esos analistas al pedo? Dime, preséntamelo. ¿Qué analistas? ¿Esos que se quejan de que la Pamela se estaría girando para la derecha? No, no son analistas, son los propios diputados. Ah, los compañeritos de fórmula. De hecho, por ejemplo, May Torcini, a través del siguiente tuit. Dice, el gobierno de ese Piñera comenzó con minoría en el Congreso porque así lo decidió la ciudadanía. Hoy eso cambió porque Pamela Giles lo decidió. Ella, el PEB y el PH votaron para mantener en la presidencia de la Cámara el oficialismo. En la tele, con la gente, con los votos, con la derecha. Dice, en la tele, perdón, en la tele era como... En la tele, con la gente, en los votos, con la derecha. Esta no era la que andaba trepando edificios, por lo menos, ahora está en la tierra y es que... Oye, abogada y diputada. Sí, claro. Dicho todo lo anterior, ¿será que el país está pidiéndole a los parlamentarios de Chile que gasten tiempo, energía, ganas en disputarse la testera de la Cámara de Diputados en vez de estar haciendo eco de las verdaderas demandas sociales que no han sido escuchadas? Porque todo el espectro político lo debe saber. Las verdaderas demandas sociales aún no se escuchan. La Constitución era una de ellas, pero las otras, mejores pensiones, mejor seguro, ingreso, etc. ¿Qué pasa con eso? Si ellos son alienígenas viejos, son de otro planeta. Ancentrales. Son de otro planeta. Que pases al fate para que nos explique el fenómeno. La única manera parece... Son de otro planeta ellos. No sé si de otro planeta, una manera tontona de decirlo, pero son sellos que limitan con su ombligo. Miran todo el día entre ellos. A mí me llama la atención eso que tú acabas de decir, que limitan con su ombligo. Me pone en palabras algo que yo siento, que muchas veces yo siento que los políticos dan interesantes discursos, son fuertes, tratan de buscar las mejores palabras, el senador Moreira haciendo una vigilia, el otro diciendo no sé qué, este... Solo para ellos. Para ellos. Solo para ellos. Y a ustedes le prestan la ventanilla para expresar su estupidez. Pero ojo, es que ¿sabes qué? Es que ¿sabes qué? Ellos son los representantes de la ciudadanía y son los que hacen las leyes que a ti, a mí y a la gente... Tenía razón yo entonces cuando decía que la vertita cuando votaba se equivocaba y yo no me equivocaba. Me lo sacan en cara, entre la vertita y las licencias me hacen turumba. Bueno, pero para hacerse cargo uno más de lo que dijo. Es mi teléfono. ¿Quién te está llamando la vertita? Sí, gracias por nombrarme. ¿Vos? ¿Tú eres la primaria, doctora? No, no, a ella le fascina. Me dice, doctora, a mí me encanta, usted me nombra. ¿Qué te pasa, María Elisa, cuando empiezas a mirar que te dan como caja con el tema de las licencias o con los... Me da pena porque la gente no quiere creer que a mí me hicieron un montaje. Al momento de los hechos, yo... El tema de las licencias. Las licencias, yo había dado licencias que para el universo de los psiquiatras, porque yo con mi abogado lo estudiamos, eso es un argumento de mi defensa. Yo estaba por allá abajo en el ranking de la buena para las licencias, ¿entiendes? Entonces, lo encuentro en otra parte más de esto que salió ayer, que lo comenté en el programa con Julio César, que el 2% de los chilenos tiene comprensión lectora. Entonces, ¿cómo yo me conformo en las agresiones? Ah, pues estos tarajos no entienden nada. Claro, porque la justicia habló en su minuto, no te condenó por eso. Y ahí te endozan el hecho que te echaron del colegio médico. No, yo, tú conoces a tu amiga, compañerita de muchos años, que si yo algo tengo es que me anticipo porque soy obsesiva. Yo presenté mi renuncia con tres meses de anticipación al sumario que me iban a hacer. Porque el abogado del colegio médico me tenía muy buena a mí. Y me llamó, me dijo, María Luisa, te están preparando un sumario. Gracias. ¿Y tú sabías que ese sumario venía más arreglado que Simó? Imagíname, más arreglado que la cara de alguna estrellita de la tele. ¿Cómo quién? La cara, los potos, todas las cosas. No, pues entonces él me llamó. Mira qué noble. Me quería mucho el amigo. Y me dijo. Se viene preparando una cosa muy negra. Castro era el presidente del colegio médico. Entonces yo presenté mi renuncia y dálgame. Nunca me devolvieron mis cuotas mortuarias. ¿Las cuotas que tú tenías para el momento? Bueno, cuando yo fui de Sorera al colegio médico. ¿El Farwell? Ayer me acordé en el otro programa que nosotros, un soplón del Ministerio de Salud en la época de Chinchón, del ministro Chinchón, que era hijado, la saludcía. ¿Era hijado de? ¿Ahí, Jajado. ¿El Luis? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Uno que era dueño de la clínica de Las Lilas con otros pillos. No sé. Clínica que posteriormente fue... Se fue a la hecatombe. Entonces, un soploncito que teníamos en el ministerio. Prepárense, doctora Juan Luis González era el presidente, toda la directiva. Les van a quitar la plata. Van a sacar una ley, corta, no sé qué cosa. ¿Qué? Un bando. ¿Qué ley? Ni que he hecho cuarta. Bando era, perdón. Me equivoqué. Disculpen, me equivoqué. Un bando y les van a quitar la plata. A las 24 horas lo teníamos en Estados Unidos. Un millón de dólares. Gracias a los topos. No, que no era tuyo. Ese millón de dólares. No, no, no. Ahora necesita vieja de su madre, se quedó con el millón de dólares. Que lo devuelva. De las cuotas mortuarias. Claro. La vieja se quedó con las cuotas mortuarias. No, yo, cuando a mí me expulsaron, entre comillas, fue un gustito que se dio Juan Luis Castro. Pero, pero yo estaba, renuncié a qué tiempo. ¿Estás loco que me iba a quedar allá adentro? ¿Para que me faenen? No, no.